Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi rey. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Hoy celebramos el 31º Domingo del Tiempo Ordinario, y como todos los domingos, somos invitados a reunirnos para celebrar la Santa Eucaristía y escuchar la Palabra de Dios que nos alimenta, nos fortalece en la fe. ¿Por qué? Porque la Palabra de Dios en este día va a insistirnos en que solamente hay un mandamiento básico y fundamental, y es amar a Dios y amar a los hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos. Estando ya Jesús en Jerusalén, se le acercó un escriba y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento que es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, por encima de estos no hay ningún otro mandamiento. El escriba le dijo, muy bien maestro, tienes razón en decir que el Señor es único y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, Jesús viéndolo hablar tan sensatamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo, acercándonos ya al final del tiempo litúrgico, la iglesia nos presenta en el evangelio un pasaje entre Jesús y un doctor de la ley sobre un tema crucial, el amor. ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Jesús, el maestro Jesús, deja claro y preciso lo que está en el corazón de todo hombre, de todo ser humano, creyente y no creyente, católico o de cualquier otro grupo religioso. Amar a Dios. En eso consiste la existencia. Para eso hemos sido llamados y creados. El ser humano tiene capacidad de amar, porque Dios que nos creó, nos creó capaces de amar. La razón de nuestra vida es amar. Nos humanizamos y amamos. Ahora bien, amar a Dios por encima de todas las cosas, poner las cosas en su sitio, poner todo en su punto. Amar a Dios. Y la consecuencia del amor a Dios es el amor al prójimo. Si se ama a Dios con sinceridad y con toda la fuerza y con toda el alma, se ama también al prójimo. Y se ama al prójimo también con todas las fuerzas, con todo el corazón y con toda el alma. Amar a Dios se realiza en tareas concretas. Amar a Dios en la manera como trato a los que están conmigo, a mi familia, a la esposa, al esposo, a mis hijos, a mis padres. Amar a Dios en la manera como trato a los enfermos y a los pobres. Ahí se deja ver la calidad y la capacidad de mi amor. Roguémosle al Señor este domingo, pues, llegando a nuestros corazones, nos dé la fuerza de amar. Siempre en nosotros esa capacidad para que seamos más humanos. Que esta semana amemos a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Y en la misma proporción, que amemos también al prójimo, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Padre misericordioso, reconocemos en este día que has estado grande con nosotros y por eso estamos alegres. Escúchanos, Padre, cuando te invocamos y haz que estemos dispuestos con una clara visión de fe a caminar desde tu Hijo Jesús hasta tus santos brazos. Amén. Feliz domingo, queridos amigos y amigas. Celebremos en familia. Amén.